Música Chicos, en hoy nos encontramos ante un nuevo video de Minecraft y en este caso un video muy pro que muy super épico Y es que si, nos encontramos ante el increíble complemento de minimapa para Minecraft Bedrock 1.21 Les comento que es un complemento de que aún el creador está trabajando para traernos un mejor rendimiento y también una mejor visibilidad Debido a que este complemento de momento como que no está completo al 100% En este caso pues empezamos primero que todo les iba a decir que tenemos que activar lo que serían recursos globales Y también super importante en el apartado de nuestro mundo tenemos que activar si o si lo que es el apartado de recursos globales y también paquete de recursos En cuanto a lo que es en comportamiento creo que no tendrás que activar nada porque obviamente como que no funciona de esa manera Lo que les iba a decir de que el minimapa se vería de la siguiente manera, ya vamos a ver Y también super importante recalcar que obviamente el minimapa como que no suele ser parecido a los de Java De momento que si, tenemos que tener en cuenta de que uno de los complementos como que más completo para minimapas para Minecraft Bedrock Minecraft P, llámalo como quieras Suele ser la aplicación de Toolbox que encontramos disponible en la Google Play Pero actualmente esta no está disponible para la 1.21 No estoy seguro si es que están trabajando puede ser para la versión más reciente que es la 1.21 O puede ser de que oye ya lo olvidaron desde la 1.20 Si muy bien te puedes dirigir a la Google Play, instalarle a la Toolbox Vas a darte cuenta de que nos dice de que está compatible, bueno estuvo compatible hasta la última versión de Minecraft 1.20 Lo que quiere decir de que oye si por lo menos estás trabajando en la 1.21 has tardado bastante Así que bueno, simplemente era como un aviso porque suele ser como que el mejor minimapa que encontramos como complemento para Minecraft Bedrock Esto suele ser una alternativa, bueno se instala como un addon normal Ya les dije que no tenemos que activar ni mucho menos este apartado de, como es que se llama, de comportamientos Y es este chicos, el minimapa se suele mover tal que así, es como si fuese a la mano del personaje Creo que está anclada mejor dicho a la mano del personaje porque si hacemos así Como que podemos visualizar gran parte y si hacemos así como que se esconde Pero bueno, de igual manera como que es bastante útil Lo que les iba a decir, el personaje es el pequeño punto rojo que encontramos ahí Caminamos, bueno caminamos por aquí Se puede mover Encontramos por ahí algunas partes azules Es el mar, lo verde suele ser la hierba Y también lo gris es la tierra Encontramos también ciertos detalles a recalcar de este complemento Y es que por ejemplo ahí lo encontramos en una parte PNG Y es cuando estamos por ejemplo por encima de dos bloques En caso de que nosotros vengamos justo por aquí Nos damos cuenta de que está como que PNG Lo que hacemos es venir justo a este lado y nos marca la piedra Quiere decirte que este complemento según lo que he estado viendo O mejor dicho analizando Es que funciona como un tipo de complemento que te analiza Simplemente dos bloques de la altura que ya está preterminada Si yo por ejemplo estoy aquí Por ejemplo estoy viendo agua al lado Como nos damos cuenta Pero si yo bajo un escalón más Pum, ahí está, el agua se marca Entonces como que obviamente suele ser como una altura de dos bloques Hacia abajo, inferior Para marcar o mejor dicho analizar este minimapa Lo que... Espera, 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 espera Chicos, acaba de aparecer una oveja rosada Uy, que... Esto suele ser ya normal o... 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 Espera un momento Es el complemento que le agregas No estoy seguro Pero chicos, se los juro que no No tinte nada Y es una oveja rosa No estoy seguro si Minecraft ha aumentado las probabilidades de encontrarla Pero esto suele ser... Eh... Se podría decir Un 0.05% Si no mal recuerdo Pero oye Sinceramente esto está épico Lo que les iba a decir chicos Respecto al minimi Yo creo que puede ser algo natural ya del juego Porque estoy viendo por aquí una gris Sueles encontrar muy pocas ovejas gris Cosa de que por ahí está la blanca Encontramos negras Sí, blancas Y esta gris Y esta Y esta gris Y esta rosada Uy chicos Que locura Vale Lo que les iba a decir Súper importante Respecto al complemento En caso de que estemos por ejemplo En una zona verde No nos vamos a dar cuenta De las subidas O de las bajadas Respecto a un bloque Dos bloques Como nos damos cuenta Cosa de que bueno A que me refiero Que por ejemplo Me estoy acercando a una gran Bueno aquí si por lo menos Si marca la mina Me estoy acercando a una gran montaña Cosa de que debería como que De rastrearlo Pero no es el caso Ahí estaría Mira mira Que nos vamos acercando No nos muestra nada Creo que suele ser Como un punto bastante negativo A lo contrario Que suele ser un mapa normal Yo por ejemplo Vengo por aquí Escribo en mapa Cosa de que yo creo que Ya eso también Mojang Minecraft Lo que sea Mapa vacío Debería de crearlo Venimos aquí Creamos Perfecto Vemos este mapa Ahí estaría Chicos También tenemos la posibilidad De hacer nuestro propio mapa Que bueno Recordemos de que suele ser Tal que así Ya hemos creado el mapa Y en caso de que no nos aparezca El puntero También tenemos la posibilidad De colocarle Que fue Es una No recuerdo el truco Es con un yunque Vale Es con un yunque Y otro tipo de objeto No recuerdo muy bien Pero si sabes Lo puedes comentar Y es que si No suele ser como a diferencia De un mapa normal Que por ejemplo Podemos visualizar Tanto Bueno lo que son los árboles Y eso suele pasar En Minecraft Java Pero de igual manera El creador De este complemento Incluso me podría poner En contacto A ver si por lo menos Está trabajando En una próxima versión Para así por lo menos Darle la información Puede ser en los comentarios O también puede ser En lo que es En la descripción No es como este Que nos marca Los bloques Que si hay un árbol Que si hay algún lago Cosa de que Por lo menos Debería de implementar Esto Este pequeño cuadrito En la esquina Estaría super épico Así sabemos Por donde vamos Que nos vamos a topar Que puede estar por ahí Aunque bueno También recordemos De que en Minecraft Java Encontramos también La posibilidad De activar Lo que son Algunas entidades Puedes mostrar Creepers Puedes mostrar animales Como cerdos Ovejas Vacas Gallinas Y otros También pueden Desactivar eso Cosa de que No hay ningún tipo De problema Por otra parte Otro que tenemos Que también recalcar Es la vista Que siempre es cuadrada Pues en Java Puedes cambiarlo Redondo Cuadrado Bueno como ya venga Por defecto Pero sinceramente Que no está nada Pero nada mal Este minimapa Oye que suele ser Como un complemento Que están trabajando Pues puede ser Así que bueno Me gustaría saber Cuanto le das tú Del 1 al 10 Yo sinceramente Le doy un 3 No es como que lo mejor Pero oye En caso de que quieras Como utilizar algo Diríamos alterno Diríamos nosotros Tener como una idea De que es lo que está Justo delante Detrás Pues este minimapa Va a ser bastante bueno Y por qué lo digo Por el simple hecho De que yo puedo estar Justo aquí Bueno vengo por este lado Esto para que ustedes Lo puedan ver Estoy cerca de piedra ¿No? Entonces yo puedo Colocar aquí Lo que son un par de bloques Mira que estos bloques Me van a servir de ayuda Justo aquí Aquí Perfecto Bueno nos vamos a dar cuenta De que te marca Que obviamente Hay algo de ese lado Cosa de que puede ser Bastante útil Porque si estamos Por ejemplo En una Puede ser En una mina Vas a darte cuenta De que desde ese lado Sigue piedra Y también respecto A la lava Es algo que no me percaté Si marca la lava Chicos Vamos a ver Venimos acá Perfecto Aunque creo que Podría ser Si Podría ser No 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 marca nada Chicos Vale Sería como que también Bueno también Otro O si No 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 marca nada Vale chicos Yo creo que lo voy dejando Por aquí Espero que te haya gustado Como siempre te digo Compartir Dejar un Grandioso me gusta Simplemente suele marcar Los bloques naturales De Minecraft Como sería El agua Puede ser también El bloque de tierra El bloque de piedra Y ya está No marca más Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por estar por acá Y nos vemos La oveja rosa Estuvo bastante raro Y oye Creo que apareció En este mundo Creo que es una gran Probabilidad de que Bueno suele ser Una muy mínima Probabilidad de que aparezca Y justo apareció En este mundo Y por cierto La semilla Para que la puedas apreciar O en caso de que La quieras Revisar Es la siguiente Vamos acá Esperamos un momento Y ojo Que también Vale vamos acá Semilla 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 Es esa Para que ustedes La puedan anotar Y en caso de que te aparezca Puedes comentarlo Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por estar por acá Y gracias que si Adiós